Bueno, vecinos preocupados por una situación donde aparecen vecinos en la lista, como ha sucedido también en otra elección, donde supuestamente viven aquí y su domicilio no están acá, no figuran. En realidad es el domicilio, ellos viven en otro lado, han hecho un cambio de domicilio trucho, pero acá es una comuna muy chiquitita, nos conocemos todos, somos menos de 200 que vivimos acá realmente, una cosa así, entonces todos nos conocemos. Y cuando se vio el padrón, había gente que votaba acá que no era de acá, y por ende se eligieron autoridades que no nos representan. Básicamente es eso, lo que sentimos es que una y otra vez ganan gente que no vive acá y que no paga impuestos acá y que no tiene los intereses de que este pueblo progrese. El tema es que ahora vuelven las elecciones de acá dos días y quieren que no vuelva a suceder lo mismo. Claro, que de hecho salió una resolución de la justicia federal en donde se resolvió que por lo menos 36 personas, había más cambios de domicilio trucho, pero 36 fueron constatados realmente a través de escribano público y de la policía, que fue el lugar de domicilio por domicilio y que no existían, no estaban viviendo acá. Bien, vos sos otro vecino y candidato a jefe comunal de aquí, ¿no? Sí, así es, yo soy candidato de la lista opositora para las elecciones de ahora del 14 de abril. Bueno, nosotros el planteo que tenemos y es a donde estamos apuntando es porque hay una resolución con sentencia firme del juzgado electoral federal donde excluye a 36 personas del padrón y bueno, estamos en las vueltas porque realmente todavía no tenemos ninguna confirmación de si se van a eliminar o no del padrón. Estas 36 personas, ¿ustedes quieren que se eliminen porque supuestamente no viven aquí y supuestamente están relacionadas con la actual jefa comunal? Sí, sí, independientemente de si están relacionadas con la actual gestión, pero principalmente porque nosotros queremos que las elecciones de Talaguasi, o sea, los candidatos sean elegidos por gente de Talaguasi y que los candidatos sean de Talaguasi principalmente y después también si hay algún tipo de vinculación con la gente que se tiene que eliminar del padrón con la gestión actual. Bien, bueno, doctora, usted es la asesora letrada de ellos, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué es lo que ha decidido la justicia? Bueno, después de la sentencia que saca la justicia electoral nacional, queda firme esta sentencia que es la sentencia de la que ellos hablaban, que ordena excluir del padrón a estas 36 personas, la Junta Electoral sacó una resolución número 4 hace dos o tres días diciendo que iban a tachar a esta gente del padrón en función de lo que establece esta sentencia. La lista que es la oficialista presentó un recurso de reconsideración, la doctora lo rechazó, la Junta lo rechazó y dio la apelación en subsidio, pero nosotros no tenemos ninguna novedad de eso y sin embargo se están corriendo, digamos, bueno, porque esto es chico y todo el mundo sabe, están en duda si la van a aplicar o no y acá es importante destacar, que la propia sentencia lo reconoce, que es importante la garantía que deben tener los vecinos de que la elección debe reflejar la voluntad de los electores, porque si no acá tenemos injerencias de gente de otras localidades cercanas que terminan decidiendo el camino de esta comuna. ¿Y en un pueblo como este puede, 4 o 5 personas pueden decidir una elección? Imagínate que la elección anterior, la lista que ganó, ganó por 4 votos. Con eso creo que queda más que claro la injerencia que puede tener 35 personas en un padrón. Además de ser excluidas estas 36 personas, ¿se verán perjudicadas en otras cosas? No, no, acá debe haber también un trabajo integral de las instituciones, porque esto debería ser verificado, yo no puedo ir a cambiar el domicilio diciendo que vivo, deberían constatarse de algún modo, por parte incluso del registro civil, que es el que tiene intervención en esto, al momento que una persona hace el cambio de domicilio, se debería solicitar algún tipo de respaldo, pero bueno, eso es la propia sentencia de la Justicia Electoral Nacional, ordena al registro revisar estas situaciones. Pero lo que nosotros necesitamos es una solución inmediata, después se verá, en esta elección que es tan, vamos a decir, propia de la comuna, deben votar solo estas personas, después para la provincial, para la nacional, bueno, es otra cuestión porque ya hablamos de una elección a nivel superior, Concretamente, ¿cuántos están habilitados aquí para sufragar los que aparecen en el padrón sin estas 36 personas? Sin estas 36 personas, ¿cuántos quedan? Son 247 menos 35, 36, y serían 200, 210 personas más o menos, deberían ser las habilitadas, nosotros lo que queremos es que esto se cumpla. Gracias. 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 Gracias.